Música ¿Vale? Cuidado el terreno Más corto Agacha la cabeza un poquito Bueno, vamos para arriba Empieza la cabeza a caer a la izquierda Todo muy cortito ¿Vale? Más cortito Por igual a la izquierda Bueno, cabeza a la izquierda Vámonos para adelante Cabeza a la izquierda Vámonos para adelante Menos vestido Dime Vámonos Cabeza a la izquierda Bueno, vámonos para adelante Quieto ahí ¿Puede ir la cola una minita a la derecha? Venga, un poquito la cola a la derecha Bueno, vámonos Cabeza a la izquierda Sin ganar Sin ganar Ahora un pasito para adelante Otro pasito para la izquierda Vámonos para adelante Eso es Cabeza a la izquierda Cabeza a la izquierda Cabeza a la izquierda Vámonos para adelante Cabeza a la izquierda Cabeza a la derecha Entonces Cabeza a la izquierda Cabeza a la izquierda Vámonos para adelante Vámonos para adelante Cortito Muy cortito Cabeza a la derecha Sí, para ti, para ti Para la izquierda Perdón No sabía dónde está Cabeza a la derecha Va a cortar Ya está el paso Para el mar verde Buena la cola Un poquito la cabeza a la izquierda Vámonos para adelante Vámonos para adelante Cabeza a la derecha Vámonos 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 Para adelante No, espérate Voy a hacer fondo Cambiamos los cuerpos Y ahora vamos para abajo Fondo a la primera Fondo a la primera Fondo Ahí está bien No dejadlo caer tan rápido Poquito a poco Poquito a poco Eso es Baja, Marcelo Venga Bueno Cambiamos los cuerpos A ver, con el verde Venga, vale Oídalo Venga 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 ¿Estamos? Cuando quieras Toca Vámonos para adelante Vámonos 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 Por y para la derecha Por y para la derecha Por y para la derecha Bueno ahí Vámonos para adelante Más cortito No tiranlo a la banda Vámonos para adelante Vámonos para adelante Cabeza a la derecha un poquito Bueno Vámonos para adelante Abre la cola Abre la cola Mirando para la cola Mirando para la cola Señores Señores Mirando para la cola Mirando para la cola A puntito Cabeza a la izquierda Bueno Vámonos para adelante Bueno Vámonos 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 Con la derecha Vámonos 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 Con la izquierda Bueno ahí Vámonos para adelante Vámonos para abajo Vámonos para abajo No iré más Con la derecha Espérate Vamos a enfilarlo Que tenemos que cambiar los cuerpos Con la derecha Ahí Ahí Un poquito más Con la derecha Bueno ahí Vámonos 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 Atenta al gordillo Vale Venga Cambiando Vémonos Vámonos 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 De cabeza Ya mirando Para mí Vámonos Apurso Vámonos 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 Cuando hierva A la derecha. A la derecha. A la derecha. Otro poquito la cabeza a la derecha. Bola a la izquierda. Buena la cabeza. Más corto. Cabeza a la izquierda. Cabeza a la derecha. Cabeza a la derecha. Buena la cabeza. Buena. Pero no. Vamos. 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 Gracias. Vámonos, para adelante por igual un par de pasitos, ahora empezamos a hacer la maniobra, ¿vale Valverde? Cabeza a la izquierda, cola a la derecha, no gire más Valverde, gáname un par de pasitos para adelante, y sigue la cola a la derecha, no gire más la cabeza, ustedes ganan un poquito más. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.